Pasaría lo mismo, tiene el mismo orden, de que la 1 está acá, la 2 está acá, así sucesivamente. En el capítulo 2, sección C, en la pregunta 13 pueden seleccionar varias respuestas, porque puede ser de que tengan varias compañías de teléfono. En las otras no pasa lo mismo, solo son dos preguntas las que pueden seleccionar varias respuestas. Si encuentran una respuesta que tiene más de una casilla marcada, también nos deberían de preguntar para ver cuál sería la que correspondería o cómo se procedería en ese caso. Luego, en el capítulo 3, sección A, los números vuelven a cambiar. Entonces tienen la 1 acá, la 2 a la par, y abajo ya tienen la 3, la 4 y la 5, van de izquierda a derecha, por filas. Bien, en la pregunta 5, en el capítulo 3, sección B, pasa lo mismo de que pueden seleccionar varias opciones de respuesta. Por último, cuando ustedes terminen de ingresar todos los datos de la boleta, les va a aparecer un resumen. Entonces, esto es necesario que ustedes vuelvan a revisar todos los datos que ingresaron, y que comparen contra la boleta, de que lo que aparece aquí, sea lo que está en la boleta.